Hola compañeros, mi nombre es Itzani Viviana Hernández, hago parte del grupo Taripay Pacha de aquí en la ciudad de Copayán, un proceso comunitario de danzas andinas y latinoamericanas. Nos encontramos todos los jueves de 5 a 8 de la noche aquí en el Parque Caldas, para quien desea acompañarnos, es un espacio totalmente comunitario, totalmente abierto, no necesitan experiencia en danza, estamos dispuestos a enseñarles, estamos listos para compartir algo de nuestra espiritualidad, de nuestras raíces y también sobre la danza andina y latinoamericana. El proceso ya lleva hace algún tiempo, venimos trabajando con varios procesos que se han querido sumar a este proceso comunitario, trabajamos en los barrios, trabajamos en los eventos culturales, trabajamos en los eventos de política, social. Entonces, todos son bienvenidos, en cualquier parte nos encuentran, en cualquier lugar donde ustedes vean que podamos abrir un espacio de danza, también estamos prestos y listos para eso. Bienvenidos y un gran hallaya para todos. La importancia del espacio viene ya hace algunos años, realmente es un proceso que se ha forjado con bastante fuerza debido a que ha habido una lucha constante de personas anteriores a nosotros. Taripay es solo un proceso de esa inmensa labor que se hizo con la danza andina y latinoamericana en su momento con todo este proceso social, en las marchas, estuvimos con algunos compañeros trabajando. Entonces, reindicarnos aquí en el Parque Caldas con la danza, con la cultura es más que un voto de nosotros como comunitario, va más allá de una protesta, ¿no? De una protesta en cuanto a la falta de recursos, en cuanto a la falta del apoyo de la alcaldía. Ha sido difícil poder contar con este espacio, a veces nos encontramos con personas del espacio público donde ya literalmente ha sido difícil, pero ya de tanto que estamos aquí cada ocho días hemos mantenido el espacio. Entonces, es un proceso formativo, no es un proceso formativo formal, pero tratamos de hacerlo con el mayor amor y el mayor esfuerzo con todos los compañeros que participan porque no solo estoy yo, hay más compañeros danzantes, grupos de danza, personas que ya llevan años en la danza y vienen a aportarnos a este espacio. Entonces, dentro de nuestro espacio es importante también la representación espiritual como comunidades indígenas, también pues hablamos mucho de lo que es la chacana, lo que significa la chacana para nosotros, que es la unión de los pueblos, también se habla de que es un puente, ¿no? Una conexión entre el inframundo, la tierra y lo más alto. Entonces, son tres áreas de nuestra vida que están conectadas por medio de la chacana y ya vienen, bueno, los animales, las plantas y toda esta cuestión pues que hace parte de nuestro diario vivir y por tal motivo los esperamos siempre. Al principio del taller nosotros armamos una chacana, intencionamos el espacio, hacemos pues un rato agradable antes de empezar el taller para que ustedes se dispongan a aprender, para que ustedes se dispongan a danzar y también a compartir. Dentro de estos espacios también estamos haciendo talleres formativos, estamos haciendo conversatorios y un taller práctico. Entonces, cada 15 días hacemos unos conversatorios, invitamos a un grupo en especial, ya hemos tenido al grupo Quillachuri, al grupo Vibraciones, también al compañero Alex Quilindo, quienes nos han estado apoyando en este espacio, dando una reseña histórica sobre lo que es cada ritmo. Entonces, en esa temática ya vimos lo que es el San Juanito, el Tintus, el Caporal y ha sido un espacio muy acogido por la gente y esperamos que ustedes también vengan y hagan parte de este espacio, aprendan con nosotros, nosotros estamos dispuestos a enseñarles. Manejamos una mochilita del aporte voluntario que ya es, como la palabra lo dice, voluntario para quien desee estar, aportar. Y si tienen conocimiento en danza y quieren venir a aportar, también son bienvenidos. Nosotros les damos espacio a todos los chicos que quieren dirigir, dar a conocer pasos, lo que sea en cuestión de compartir la danza, todos son bienvenidos.